En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del setenta y tres, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue creado como los demás, con mano dura y con serenidad, y nunca opinó. Cuando crezca vas a estudiar, la misma cosa que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al letraquero se fue Simón, de otra casa se le olvidó aquel Simón. Cambio la forma de caminar, usa la pata, su lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que oye al papá, fue a visítalo sin avisar, vaya que error. Una mujer le habla al pasar, le digo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón tu hijo es un gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás un loco en dereza. Se dejó llevar, por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás un loco en dereza. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás un loco en dereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo se caen limones, aprende a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás un loco en dereza. Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. No se puede escorrer a la naturaleza, agua que nace doblado, ama su troco a Teresa. Gracias por ver el video.